Música Me siento que para nosotros es un punto, como gobierno de la provincia colaborar con fiestas que muestran lo mejor de nosotros. Nos muestran nuestras tradiciones, muestran nuestro arte, muestran nuestra cultura, nos muestran juntos en momentos muy difíciles que vive la República Argentina, que vive la provincia de Santa Fe, pero momentos que nos ven siempre tirando para adelante. Por eso ustedes aquí nos vengan trabajando siempre como un equipo de gobierno, aquí tenemos al ministro de Economía, al ministro de Economía, al ministro de Economía, pero al lado del senador departamental, el ministro de Cristina, al lado del ministro provincial, el presidente González, al lado del intendente Alejandro Puy, al lado de las instituciones intermedias, todos, todos, espantan con espantan, sintiendo que juntos vamos a la carrera de adelante. Esperamos que pasen tres grandes noches, que se puedan dormir mucho, que puedan disfrutar, que en estos momentos difíciles, que este tipo de fiestas, de reuniones, son unas pequeñas caricias a las que nos vamos a todos, para estar más felices y estar mejor.